¡Ey! ¡Saltando! ¡Y a muchas estrellas se apagaron! ¡Pero ella sigue brillando con su propia! ¡Porque es la carnavalera mayor del cusco! ¡Lucrecia! ¡Guamay! Mamayquita y daike, arrena camuazca Amborracha amanezca Amborracha amanezca Mamayquita y daike, arrena camuazca Amborracha amanezca Amborracha pascandis ¡Salud! ¡Eso sí! Amborracha pascandis Amborracha pascandis Amborracha pascandis Amborracha pascandis Azupo, chaikera y cus ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos a camas ganchis! ¡Orgullosas de nuestro pie adornemos, placinos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve, vuelve arriba! ¡Hey! ¡Pasos, brazos arriba! ¡Sí! Hace mucho tiempo, escucha, yo estoy buscando, así, a un solterito, soltero, al que sea bonito, como yo Hace mucho tiempo, escucha, yo estoy buscando, a un solterito, soltero, al que sea bonito, ante objetos azules Nadie es perfecta, corazón de un ojo, que buenos sentimientos, y ojitos azules, nadie es perfecta, corazón de un ojo, que buenos sentimientos Enamórate de un músico, Lumnesia, los músicos somos ratón de un solo hueco, mami, nosotros no engañamos ¡Soltando! 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 Móvete chiquita, muévete ya, móvete flaquita, muévete ya Mayopecha y guapas, amanate a chapucho, pasate papatate, ya te chingunanda ¡Es así! Mayopecha y guapas, amanate a chapucho, pasate papatate, ya te chingunanda ¡Ja, ja! A chequenayatase, que sotero chapas, amanate a chapucho, api guanquera nanda ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Que baile, que baile los carnavales busco! ¡San Pablo! ¡San Pedro! ¡Timba! ¡Jumpapata! ¡Checacupé! ¡Pitumarca! ¡Marancani! ¡Uuuh! ¡Oh, ay! ¡Oye, areste de su hija! ¡Los mapas vulcanas! ¡Locretia guapas! ¡A ella sí la respeto! ¡Cartavalera mayor del busco! ¡No hay más!